¡Vamos, caballeros! Así estamos pasando a la lucha super estelar de esta noche Tony Pérez, prepárate porque ahora sí Estamos viendo el ingreso de los Gallens Clown Oye, oye, cuidado porque hay algo pendiente La semana pasada llegamos a ver un combate impresionante en la lucha semifinal En donde se agarraron con todo contra los payasitos, los Mister Pogo Así es, como bien lo comentas Mi buen Isra, se presentan los Gallens Clown Los rudos consentidos de la GDL Se presentan haciendo tercia el cirujano, el doctor y el enfermero de la lucha libre Los Gallens Clown Presentándose Doctor Clown al centro del cuadrilátero Este rudo que va, que vuela para leyenda aquí en la GDL Mi buen Isra Y parece que ya se van a ser presentes los contrincantes Los povos que honestamente Israel Para mí no tienen oportunidad en contra de estos payasos Oye, cuidado porque anteriormente lo llegamos a ver en la semana pasada Como tú lo comentas, mi buen Tony Un enfrentamiento impresionante El público, el público le gustó muchísimo Se agarraron con todo Como no olvidar el año pasado Por parte de los Gallens Clown Cuando duraron tanto tiempo invicto Aquí en la Arena GDL En contra de los Reyes del Palenque Lamentablemente La suerte La bendición de Dios se las acabó por un instante En el tercer aniversario de la Arena GDL Pero ahora sí diría yo Que después de esa lucha tan importante Esa lucha que fue Las máscaras contra máscaras Se les apagó un poco el brillo Pero ahora sí se están recuperando Y oye, qué tremenda bienvenida Les están dando A los Mr. Pogo Tony Pérez Vaya bienvenida Les están dando Como bien lo comentas Ya vemos por allá Surgen en el área de los chicles, chocolates, paletas y bolis El que no compre que chicles, chocolates, paletas y bolis Mi buen Isra Vaya buen recibimiento le dan a estos Pogos Cuando vemos como ya el Dr. Clown impactando a este Pogo En contra de esta tabla Demostrando rudeza Dr. Clown Demostrando por qué tiene el lugar que tiene esta noche En esta lucha super estelar Ya lleva a Pogo Rojo Incorporando en el cuadrilátero Cuando vemos como el payaso chiquito Castigando a Pogo Azul Con Toño, Pepita y Flor Mirra Pero qué dices compañero Por atención porque así Apodado como medio metro Está llegando con todo Los Gallens Clown están recuperando ese brillo Como anteriormente te lo comentaba El lado rudo El bando salvajismo El salvajismo principalmente por parte de los Gallens Clown Recordándome esos momentos en la arena GDL Cuando se enfrentaban a los Reyes del Palenque Ahora sí que están llegando con una personalidad única Sabemos que las máscaras Era lo que les daba a esa impresión Sin embargo en esta nueva etapa Ya destapados Estoy totalmente de acuerdo Que van a romperla este 2024 Así es Ya demostrándolo Como bien lo comentas Viene por ahí North Clown Los llevan con este castigo El conteo por parte del Rufián 3-3 Los sorprendieron Israel ¿Qué fue lo que pasó? Estaban siendo sometidos Cual si fuera su estrategia Dejarse castigar Para que el rival se confía Les tumban esta caída Prácticamente Del plato a la boca Se cae la sopa Oye pero qué es lo que está pasando aquí Mi buen Tony Pérez Porque al parecer Se confiaron de más En los mismos Galen Clown Y ahora sí Atención Porque les están pegando con todo Bien ahí Hacia el esquinero El impacto que le está dando Duramente Por ese otro lado Vemos a Doctor Clown Pegándole a Payasito Rojo Al Mr. Pogo Rojo Y ahí también Que le está dando con todo Tony Pérez Así es Lo está prácticamente masacrando Vemos como North Clown Castigando a Pogo Rosa Con todo Ya se metió con el público Terrible sillazo Impacta a Doctor Clown En contra De este Pogo Rojo Que ya lo lleva Con estilo de Bombero Azotándolo En contra De la ceja del ring Muy al estilo De Doctor Clown El Pogo Rosa Sufriendo El 2 a 1 Por estos payasos Que tienen Muy ensayado Se acoplan muy bien Lo llevan por ahí Con el juego de cuerdas Golpe de antebrazo Lo saca volando Cual volador de Papantla Volador de Papantla Mi buen Tony Pérez Si estamos continuando Con las acciones Y ahí estamos viendo Por parte del Rufián de Oro Que está indicando La segunda Segunda caída Acaba de arrancar Todo lo que vimos fue extra Pero oye Que es lo que está pasando Por parte del árabe Ahí metiendo las manos Cuidado Pero que fue eso Que está pasando Parece que iban a hacer Un anuncio Pero Doctor Clown Por ahí Haciendo travesuras Metiéndose Con el público Y vemos Como ya lleva Este Pogo Rojo Castigándolo Impactándole Ese tremendo Raquetazo Con la persecución Debajo del cuadrilátero Ya lo incorpora Y Norse Clown Lo recibe Por ahí Se mete Con la gente Duro Y la gente Con él También Este payaso Chiquito Lo lleva Con el encordado Y por ahí Doctor Clown Y surgen Llevándolo nuevamente Lo lleva Con este Suplex Perfectamente Y lo Lo amarra Que parece Que le va a hacer Lo está llevando Israel Vaya Que se va a acabar Con este estilo De campana Así estamos viendo El nudo lagunero Que le está aplicando Muy buen Tony Pérez Y así rápidamente También Como lo está Sotando hasta la lona Y lo está llevando Con ese cangrejo Completo Doctor Clown Hacia uno De los Mister Pogos Y ahora sí El castigo Viene hacia todo Hacia el Mister Pogo Azul Y ve Como lo está llevando Hacia el juego De cuerdas Viene rápidamente Lo levanta Lo deja que ver Con esa sencillez Y al parecer El payasito Chiquito Como es El mismo Nurser Clown Tiene el conteo Número uno Dos Tres El conteo Muy rápido Tony Pérez Así es Finalmente El conteo Se empareja La balanza Ya están Iguales Otra vez Pero la verdad Que la paliza Se la han llevado Los pogos Esta noche Por ahí No han sido pieza Para estos Gallens Clown Que ya les conocemos La rudeza Y ellos Quieren continuar Impartiendo rudeza A estos pogos Ya mejor Se está tomando La bendición Porque yo creo Que considera Que no va a salir Vivo esta noche Este pogo rosa Ese pogo rosa Oye cuidado Porque está En una situación Bastante complicada Los mister pogo Se encuentran En una situación Complicada Tony Pérez Así es Vemos como ya Surgen Clown Lleva a este pogo azul En el encillado Lo va a impactar Y en el palco De CL Conce Lo está impactando Llevándose A los gladiadores Por ahí Lo quiere llevar Y se va En contra De las De las tablas Por ahí Le da pelo Con todo Y tiene esa tabla Por ahí Impactándolo duramente Israel Vaya paliza Le está dando Esta noche Y estos Gales Clown Demostrando Toda la rudeza Que los caracteriza Israel La verdad Que voy a necesitar Un bolillo Para el sustazo Que me acaban De sacar Mi Israel No la verdad Siento que se me derramó La bilis O el patatuz O alguna Algo Vemos Ya Tranquilo Te voy a pasar El micrófono Porque voy a Voy a explotar No te preocupes Compeñero Porque estos son Gajos del oficio Así estamos yendo Como los Gallens Clown Están arrasando Con todo Hasta con el equipo De lucha libre Israel 11 Y así una vez más Arriba al cuadrilátero Vemos como estos payasos Están haciendo las suyas Desde la Ciudad de México Para el mundo Y así llevándolo Con tremendo impacto Con ese pedazo De madera Y así va Con todo Mi buen Tony Pérez Vemos como la situación Está A favor De los Gallens Clown Así es Toda la batalla Ha estado A favor De estos gladiadores No les vemos A estos fogos Como lo comento La oportunidad Estos Gallens Clown Recibiendo ya Apoyo por parte Del árabe No lo necesitan Sin embargo Tampoco les estorba Llevan a poco rojo En contra del esquinero Y toda la humanidad De Dr. Clown Impactada El payasito Repitiendo la dosis Y surge en Clown Con temendo Bofetadón Impactándolo Dejando Totalmente Desorientado Bastante desorientado Como tú lo dices Tony Pérez Pero así estamos Viendo como El referee Rufián de Oro Está pidiendo Uno a uno Está ya poniendo Orden Sobre esta contienda Y ya está poniendo Las cosas De acuerdo Para que pueda Existir este orden Arriba El cuadrilátero Tony Pérez Pero vemos como Los Gallens Clown No les importa nada Absolutamente nada Solamente quieren Machacar A sus contrincantes Y así estamos Viendo rápidamente Como lo están pasando De costa a costa Esquina a esquina Atención Porque estamos Viendo respuesta Concreta Por parte De Mr. Pogo Rojo Y ahí Tremendo beso Que le está dando El Mr. Pogo Rosa Y se queda Totalmente solo Surger Clown En contra De estos Pogos Al parecer Los Gallens Clown Ya les están Apagando las luces La situación Se está poniendo Un tanto al parejo Solamente Es un descuido Y es que Con estos payasos Titiriri 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 Vemos como Quieren reaccionar Quieren por ahí Sacar la casa También Pero los Gallens Clown Por ahí Muy atentos Lo lleva Con este desliz Y con este enganche Posteriormente Proyectándolo Debajo del cuadrilátero Lo amenaza Y el payaso Chiquito Por ahí Metiéndose Con la gente Israel No sé Qué está pasando Dr. Clown Va a hacer Al frente Esta noche Y parece que Ahora sí Se van a dar Uno contra uno Este Pogo Rojo Ya en malas condiciones Durante esta noche Por parte de Dr. Clown Así lo estamos viendo Tony Pérez Y rápidamente De costa a costa Esquina a esquina Mr. Pogo Rojo Como lo están sentando ahí Como muchacho mal educado El raquetazo Que le están dando Dr. Clown Bastante confiado Como siempre Vemos el salvajismo Como lo están derribando Llega con ese salto El Tigre Hacia adelante Y ahora sí Continúa con las acciones El lazo que acaba de esquivar Lo tiene Para poder ahí El pechito Y se ponen a bailar ¿Por qué no? A mitad de la contienda Y atención Porque en esta tercera caída O la segunda O la raya No recuerdo muy bien Tony Pérez Es la caída definitiva Israel Y por eso Los vemos con todos Cuando vemos Cómo llevan a Dr. Clown Con estas tijeras Bien aplicadas Proyectándolo Debajo del cuadrilátero Quiere volar Pogo rojo Solamente amaga Sus compañeros Le festejan Pero por aquí Es el turno De North Clown En contra De este Pogo rosa Ya lo quiere sacar adelante Se meten mucho con él Y él se mete con la gente Bastante engarzados Israel Lo quiere llevar Con esta plancha Bien esquivada Israel Se está poniendo Bastante interesante Esta contienda Estos manos a manos Los manos a manos Y oye cuidado Porque Mr. Pogo rosa Lo tienen ahí En el esquinero Lo están llevando Con esos golpes Pero así estamos viendo Cómo El mismo De los Gallens Clown El más chaparrito Como le dicen El medio metro Por parte del público Así lo dice el público Está siendo machacado Y Dr. Clown Entra Para hacer la segunda Pero ¡Ah caray! Qué tremenda equivocación Saliendo Entre segunda y tercera Mr. Pogo rosa Tomando la velocidad Y sale Entre segunda y tercera Y Mr. Pogo rojo Saliendo con esa plancha cruzada Y ahora sí La situación Se queda solo Solo Surger Clown En contra Del mismo Mr. Pogo azul Lo está atrapando Lo tiene ahí Uno Dos Y nada Tony Pérez Solamente dos Solamente dos A punto de sucumbir Los Gallens Clown Cuando vemos Como Pogo rosa Lo lleva Con esta casita Por ahí Con ese toque De espaldas El conteo Solamente dos Mi Israel Parece que está llegando Esta batalla A su final Al parecer Está al final Pero cuidado Porque casi Le pegan Al Rufián de oro Cuidado Oye Cuidado Porque le acaban De quitar la máscara Mr. Pogo azul Oye Que le acaba De quitar la máscara No, no, no Esto es una equivocación Esto es una trampa Así es Qué es lo que vimos Qué es lo que está pasando El Rufián Declarando ganadores A los Pogos Después de este Aparente despojo De capucha Israel Qué está pasando Está cayendo En su propia trampa Le están dando Una dosis De su propia medicina Así es Tony Pérez Pero oye Atención Porque esta contienda Al parecer Se está acabando Así de fácil Así de sencillo Y así lo estamos Escuchando Por parte De nuestro compañero Tony Junior Los ganadores De esta contienda Son los Mr. Pogo En esta noche Vamos a escuchar Javier Mente los payasos De crucero Pinche Se la quitó Suyo Suyo Se la quitó Suyo Que sí Que sí Préferen Préferen Súbete 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 Pendejo Acá Promotor Les voy a dar La oportunidad A estos tres pendejos Por los campeonatos Por los campeonatos En Gedelemanía Pero Sin este Con aquel pendejo No lo quiero Si vienes el pendejo Yo no vengo Miren señor Señor Dice que no reflexiones Para mí No se apunta Yo tengo 25 años Usted ya tiene 50 Vieja y pendeja No se apunta ¡Gracias Begracios ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quieres? ¡Va a hablar por Galdito, perro! ¡Cállate! ¡Mira! 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 ¡La que se me estira! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! Te dije, te mandé un mensaje a la semana a la página de la arena y te dije que también nosotros podíamos hacer las luchas con ustedes y aquí está una muestra ¿La gente vio que me quitaste la máscara, así o no? ¡Sí! Al final de cuentas aquí está aquí está un agradecimiento del público ¡No mames! ¡20 pesos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! me da gusto que acepto la lucha por los campeonatos, esto es nada más una cobalita de lo que se viene ese día, porque en nuestras fuerzas seguimos camino a la que de la manía cabrón. Bueno, ya tienen la aceptación del reto, señor comisionado, si este usted es pendejo, ¿dónde está la licencia? Para el maneje de la manía yo me lucho, yo le puedo traer la de Japón, la de Australia, la de México. ¿Cuál pinche licencia quiere? ¿Dónde está la de Dios? Si quiere, se la traigo. ¡No te quiero! 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 Pero si quieres la licencia de Tlajumulco, allá te piden licencia para llegar. ¡Ahí va a estar tu nombre! Oye, eres caminero paramédico. Bueno, 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 bueno. ¡Vámonos ya, güey! Yo no quiero que esté nadie. Así estamos llegando al final de esta transmisión